El ex ministro de defensa, Oscar Camilión, declaró en la causa que investiga las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero. Se sospecha que pueden haber sido un sabotaje para encubrir la venta ilegal de armas a Croacia, versión que fue desmentida por Camilión. Hubo un ciclo bastante largo, que yo todavía permanecía en el ministerio luego del accidente de Río Tercero. Nunca en mi gestión se planteó la hipótesis del sabotaje. No se la planteó en esfera administrativa, ni tampoco me llegó por vía judicial esa hipótesis hasta entonces. También se intenta determinar si había un faltante de armas cuando ocurrieron las explosiones, aunque...